Según la Academia de Lenguas Mayas, la literatura maya tectiteca consiste en narraciones orales transmitidas de generación en generación para la sobrevivencia de los conocimientos artísticos, religiosos, filosóficos, medicinales y agrícolas del pueblo maya tectiteco. Con la elaboración de libros y publicaciones en idioma maya tectiteco, se contribuye con la sensibilización, normalización y estandarización, tanto entre generaciones de jóvenes como entre niñez, adultos y ancianos. Recientemente han elaborado libros y procesos literarios con el objetivo de promover los conocimientos ancestrales de los mayas hablantes tectitecos, tales como concurso literario en idioma maya tectiteco, tradición oral, publicación del diccionario bilingüe tectiteco y también la gramática normativa tectiteca. Conozcamos la pronunciación y escritura de algunas palabras en el idioma maya tectiteca. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Con permiso. Con permiso. Hasta luego. A continuación le presentamos un fragmento de una poesía en idioma maya tectiteca. La enseñanza de los ancestros mayas se traslada a través de vocablos y párrafos, formados y enriquecidos a través del multilingüismo, que han identificado la identidad y sentido de pertenencia de nuestros pueblos. Los idiomas mayas son un sentido de trascendencia y de herencia cultural.